¡Suscríbete! El equipo local es favorito en esta eliminatoria, pero cuidado, que salir de la cancha ya confiado que el equipo contrario no le puede hacer daño, eso lo puede perjudicar. Así que hay que demostrar dentro de la cancha que uno es mejor que el otro y después de los 90 minutos, con un resultado positivo, lo podrá comprobar. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Hay una recuperación en zona de peligro, le sacan encima la pelota que va por ella. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Y desde el punto penal varios la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol! ¡B Erfahrino, gesehen! Ilados L Zealand ¡ 2-0! A recupero Fabinho ¡ 2-0! Arrecupera Fabinho ¡ 2-0! silent! ¡Tubbie Fermino! De Ignaldu. Está buenísimo que el Liverpool mueva la pelota. Que se presten el balonso en el tree sí. Pero, y si marcamos gol. Esta puede ser buena Estupenda la acción para quedarse con el balón Hoy estamos, creo que de suerte Mario Viviendo el primer partido de la fase de grupos de la Champions El Liverpool, un equipo plagado de figuras Con una historia fantástica Títulos y títulos y nombres y más nombres Y...